Variedades y más, yo soy Ricardo Collas y hoy nos encontramos aquí acompañando a un gran amigo, Abel Cabrera. La verdad es que nada, gracias a CTV La Música y Variedades y más, y aquí a un gran amigo Ricardo, como sus colaboradores. ¿Cómo me siento? Me siento feliz. Cabrera's Round Show no es el primer show que hago realmente. Ya van varias veces que lo he montado a través de dos años. Entonces, ¿qué sucede? Lo más interesante es que el Cabrera's Round Show, yo, las participantes del show, del modelaje y de todo, son participantes de un taller de modelaje, el cual yo preparo, realizo y son las únicas que hacen todo el show. La satisfacción más grande de presentar el Cabrera's Round Show es por el hambre de las ganas de aprender, sobre todo. ¿Eso es también para caballeros? No, también para hombres. De hecho, hay un taller de modelaje que voy a empezar aproximadamente en mayo, que es también obviamente para puros hombres. No importa que seas bajito, alto, como sea, lo más importante es tener un porte, manejar una técnica para estar en el modelaje. Para que se animen a modelar, porque ya ves que hay gorditos, hay chaparritos, ¿qué consejo les darías tú a ellos? El consejo más, hay uno de lo cual yo siempre me acuerdo y siempre pongo el ejemplo de que hay una mujer alta y un chaparrito, o hay un hombre gordito y un hombre delgado alto. ¿Qué sucede? Muchas veces, y no nos damos cuenta, pero lo vemos realmente en la calle todos los días, la gente bajita tiene una seguridad y una autoestima de que tiene la hambre y las ganas de ser una persona grande. No importa estatura o físicamente, sino por dentro y eso lo reflejan. Entonces, no es necesariamente que tengas que ser alto o bajo, sino que es lo que tú quieres hacer en la vida. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer y va para adelante. Gente va a ver que te va a apoyar. ¿Cuántos años tiene en lo que es la carrera del modelaje? Tengo entendido que también eres actor, das clases de actuación. Bueno, sí manejo dos, tres técnicas de actuación. No doy clases, no es mi fuerte dar una clase de actuación. Manejamos técnicas al respecto y todo, pero mi fuerte, sinceramente, es el modelaje, el cual siempre llevo técnicas de actuación que incluyo en el modelaje. Y ha funcionado bastante. ¿Por qué? Porque son parte de un cómo desenvolverte en un escenario. ¿Cómo nació que tú empezaras a hacer estos eventos? Por el taller de modelaje, por el dar las clases, el ver que la gente se preparaba, manejaban un poco la técnica, tenían el porte, la estatura, pero decían, ¿qué hago? O sea, ¿dónde no había una guía? Hoy en día hay muchas academias que no los llevan absolutamente a ningún lugar. Digo, ya lo sabemos. Pero, ¿qué pasa? El taller de modelaje que yo tengo es precisamente prepararlas desde llegar a un punto donde dices, ok, llegaste pesando 150 y el peso real de una modelo, top model o no top model, pero con las características de una modelo, son 110. Hoy en día te digo, ninguna de mis modelos de este taller pesa 110 libras. Pero estamos en un proceso de llegar a esa meta. ¿Dónde te pueden localizar? 323-952-0982 o igual me pueden localizar en Facebook a través de mi nombre, Abel Cabrera, y van a encontrarme ahí. Bueno, pues amigos, como vieron aquí, Variedades y Más, dice presente aquí en el show de nuestro amigo Cabrera. Gracias a CTV La Música y Variedades y Más. ¿Qué tal amigos de CTV La Música y Variedades y Más? Estamos aquí con una bellísima mujer, se llama Luisa Ruiz y ella va a ser la anfitriona del evento. Así que, platícanos un poquito, ¿qué es lo que vamos a esperar nuestros amigos en este evento? Muchas gracias, Jessica. Básicamente tenemos un show que es con el maestro Abel Cabrera. Él nos ha preparado muchas sorpresas. Vamos a ver ocho de sus estudiantes on stage, no solamente modelando, sino también actuando y cantando. Así que, no estoy segura qué sorpresa nos prepara, pero lo vamos a estar viendo en unos segundos. Bueno, qué bien, se ve bastante interesante. Dime, ¿cómo invitarías a todas esas niñas y jovencitas y jovencitos que ansían estar en el mundo del modelaje? Bueno, les podría decir que es un medio bastante excitante, bastante, con muchas oportunidades. Hoy por hoy, Hollywood está abriendo las puertas para todos los latinos y es una excelente oportunidad para aquellos, en lugar de estar en casita, vengan, se entrenen, se preparen, pero sobre todo se diviertan y adquieran más habilidades que, si el día de mañana son actores o modelos famosos, qué bueno, pero si no, les sirve para cualquier área de su carrera. Amigos, les saluda Luisa Ruiz. Un saludo para todos los que nos ven aquí en Cita de la Música Variedades y Más.